Gracias por el apoyo para los niños, son niños de escasos recursos económicos. Que Dios le bendiga, que el próximo año sea con miles de cosas para provecho de su persona. Que Dios le bendiga para que siga apoyando sus niños. Gracias, gracias, mil gracias de hoy. Que Dios y la Virgen nos abran. Gracias, feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. Amén. Muy amable. Gracias a todos. Vamos allá.